De nuevo con ustedes aquí en Conto Ipensin y por Globovisión, tenemos un programa especial para ustedes como les ofrecí. Nuestro primer invitado es Juan Colán Parra, el doctor que es médico cardiólogo de la clínica del Ávila y vamos a hablar precisamente con todos los problemas que estamos viviendo en este momento. Juan Colán Párraga, perdón que me lo escribieron así, disculpa. Párraga. Está bien. Doctor Colán, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Quería preguntarle, doctor, la gente está pasando trabajo, angustia en Venezuela y una de las cosas que más está afectando al venezolano en este momento son los problemas del corazón, problemas cardíacos, infartos, preinfartos y insuficiencia cardíaca. Quería que nos hablara un poco, vamos a empezar por ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de pacientes les están llegando? ¿Cómo son las últimas estadísticas y encuestas que está manejando aquí en Venezuela, por favor? Fíjate, Pedro. En primer lugar, agradecido, pues nos permite siempre poder comunicar a la población en general cuál es la situación actual. Y realmente las enfermedades cardiovasculares siempre han sido durante los últimos 50, 60 años la primera causa de mortalidad por enfermedad en todo el mundo. Y en Venezuela, por supuesto, no se escapaba de eso. En los últimos años, lamentablemente, hemos tenido un incremento de todos los factores de riesgo que, digamos, producen esas enfermedades cardiovasculares. El primer factor de riesgo para el venezolano fundamentalmente es la hipertensión arterial. Para el año 98, teníamos más o menos 32.4% de hipertensión arterial aquí en Venezuela, en la prevalencia. Lamentablemente, en las últimas encuestas que hemos venido haciendo, ya esa hipertensión se ha ido alrededor del 41 o 42% de prevalencia. O sea, que casi la mitad de los venezolanos prácticamente sufre de hipertensión arterial. Y sumado al hecho de que si por encima de los 45 años ya prácticamente tienes casi el 65% de pacientes hipertensos. Esto es un incremento realmente preocupante. Realmente preocupante porque ese factor de riesgo de hipertensión arterial no solamente aumenta por lo que tú has oído en los últimos años, que es lo que se dice la obesidad por aumento de resistencia a la insulina, sino en los últimos años aquí en Venezuela, llámese situación emocional que ha vivido desgraciadamente el venezolano. Esa situación o esos factores de riesgo que producen esas enfermedades cardiovasculares, lamentablemente se pueden tratar. Y esos medicamentos, en primer lugar antihipertensivos, en segundo lugar aquellos que se usan para combatir, digamos, lo que llaman ese aumento de resistencia a la insulina, en los últimos años hemos tenido una escasez muy importante, pero en los últimos seis a siete meses prácticamente tenemos una escasez del 90% de ese tipo de medicamentos. Todo lo que son glafornil, lucofaje, hanumet, ese tipo de medicamentos, metamorfina, pues que es el menformina. Sí, menformina, menformina. Esos son medicamentos que se emplean en pequeñas dosis para combatir el aumento de resistencia a la insulina, pero imagínate, pacientes ya diabéticos establecidos se usan en dosis todavía mayores mezclados con otro tipo de medicamentos más modernos y hay una escasez, como te diga, del 90%. A eso le sumas el hecho de que esos pacientes usualmente no son solamente tienen un factor de riesgo, sino que tienen dos o tres factores de riesgo. En el venezolano casi tres en promedio. Y eso se suma que son hipertensos en su gran mayoría y lamentablemente la escasez de medicamentos antihipertensivos pasa al 95%. Entonces, mira, eso es algo realmente preocupante y preocupante en el sentido de que los pacientes te llaman y el 99% de las llamadas es, doctor, ¿qué hago? ¿Cómo haces? Entonces, tú has llegado a un punto de vista en el cual decirle, mire, en primer lugar, rece mucho, cambia su estilo de vida, baje totalmente el consumo de sal y realmente en estos días hacíamos el comentario, ¿y qué puedo tomar desde el punto de vista natural? Hoja de mango hervida, dicen que eso sirve. Como comentario, yo nunca pensé que en mis años de graduado iba a tener que decirle a un paciente, bueno, mira, de los vegetales o legumbres que puedes comer, bueno, mira, es verdad, el ajo en algo baja la tensión arterial, pero ni remotamente comparable con el efecto de los medicamentos. ¿Y cómo se debe tomar ese ajo? ¿En ayunas? Mira, yo nunca lo he tomado y los pacientes que me dicen se te meten una, es que ajo tampoco se consigue, entonces imagínate tú. Entonces, claro, los medicamentos vasodilatadores que se consiguen, doctor, pero no hay un sustituto. Mira, tú mezclas medicamentos porque la tendencia en combatir estos factores de riesgo es mezclar medicamentos para utilizar pequeñas dosis de eso. Entonces, muchas veces tú mezclas esos medicamentos y entonces de repente tienen uno solo, entonces lo tienes que llevar a dosis máxima de lo que puedas conseguir para tratar de compensar, digámoslo, bueno. A nosotros los médicos, particularmente los cardiólogos y con, digamos, la inmigración que hemos tenido en los últimos años, los pacientes muchas veces te dicen, doctor, hágame un informe porque me voy. Entonces, tú muchas veces tienes que decirlo, la mezcla de los medicamentos que estás tomando ahorita no lo enseñes afuera porque realmente van a decir, mira, los médicos venezolanos a qué nivel hemos llegado. Es así, pero bueno, le puedo hacer la receta con los medicamentos que son. Pero, doctor, y con toda esta conflictividad social, política que se está viviendo, le llegan muchos pacientes infartados, hay algunos que han perdido la vida últimamente también por esa falta de medicamentos. Sí, bueno, al tener totalmente descompensados los factores de riesgo que lo producen, la incidencia ha aumentado de enfermedad coronaria, llámese lo que se llaman sinomes coronarios agudos, llámese infarto, llámese angina de pecho. Entonces, tú en una cardiología moderna, tú puedes evitar un infarto. ¿Cómo? Realizando, por supuesto, si llega antes de las primeras dos horas, tú puedes realizarle un estudio que llaman de hemodinámico, un cateterismo cardíaco y tratar de evitarlo. Pero es que también las prótesis que necesitamos para poder colocar, dilatar la arteria y colocar la prótesis, también tenemos una escasez de más del 90%. Entonces, eso lo llaman un estén. Los estén y los balones para poder dilatar las coronarias. Hay una escasez total. Y realmente son totalmente, la medicina venezolana de por sí lo veníamos diciendo hace mucho tiempo, el 90% era importada en cuanto, no solamente medicamentos, sino de material médico quirúrgico, estén, balones, marcapasos. Bueno, ahorita eso, por supuesto, no lo podemos tener con facilidad. Y realmente, mira, hay que decirle, si usted consigue el estén y consigue los balones, bueno, mire, se le puede hacer cateterismo y si no, bueno, tenemos que rezar y ponerle medicamentos que utilizamos hace 20 años. ¿Qué promedio de pacientes está perdiendo semanalmente? Mira, lamentablemente, hace exactamente un mes, en una semana solo a mí, fallecieron dos pacientes porque uno de los medicamentos que utilizamos, que son los anticoagulantes, no hay anticoagulantes en el país. En una semana a mí, perdí dos pacientes realmente porque por ausencia de anticoagulantes hicieron embolismo y fallecieron. Pues entonces, eso es una sola consulta, imagínate tú, o sea, una persona, imagínate lo que está pasando, porque no tenemos estadísticas tampoco en la actualidad. Doctor, tenemos que ir a una pausa, al regreso quería hablar con usted sobre la prevención de infartos que se debe tomar y que se puede conseguir afuera, que no sea tan costoso. Y también vamos a ampliar un poco la información sobre esa nueva enfermedad tan de moda, no es nueva, pero está más de moda, ha crecido que es la diabetes tipo 2, que es síndrome metabólico. Ya regresamos con el doctor Juan Colán, que estamos aquí en Contro de Hipercini por Glovisión.